El lugar de siempre De los moralistas, de los puritanos Los que no perdonan, los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondida en una caricia Se entregan la vida Que somos amantes Sin otro destino Que el mañana incierto En nuestro camino Somos amantes Que nos damos todo A la luz del alma En un hasta pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana El lugar de siempre La misma penumbra Los mismos doleros Las mismas floristas Vendiendo sus rosas Y claveles blancos A la medianoche Cuantos años juntos Huyendo de todo De los moralistas De los puritanos De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondidas En una caricia En una caricia Se entregan la vida Que somos amantes Sin otro destino Que el mañana incierto En nuestro camino Que somos amantes Que nos damos todo A la luz del alma En un hasta pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana ¡Suscríbete al canal!